El Eucaliptus camaldulensis es un árbol del género eucaliptus, una especie plantada en muchas partes del mundo. Es originario de Australia y es el árbol ejemplar de ese país. Se caracteriza por su rápido crecimiento, el que puede alcanzar los 60 metros de altura. Es un árbol que posee gran plasticidad y resiste condiciones de extrema sequía. Su madera es dura y pesada, de color rojizo y se destina habitualmente a la fabricación de tableros de partículas y de fibra. Ocupa también su lugar en la historia santiagueña por sus conocidas propiedades antisépticas. Fue que en 1903 el doctor Antenor Álvarez implementó un plan de defensa sanitaria en la provincia plantando mil árboles de esta especie en el Parque Aguirre para combatir un foco palúdico que estaba afectando al 70% de la población de la ciudad. Actualmente, con las tecnologías apropiadas para esta especie, se está abriendo un campo muy interesante para la producción y uso de su madera. Científicos de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE están estudiando una alternativa para responder a las necesidades de madera a través del análisis de la calidad de madera del eucaliptus, cuyas plantaciones forestales serían de rápido crecimiento y alto valor comercial. Este proyecto es un proyecto de evaluación de la calidad de madera con métodos no destructivos de la especie eucaliptus camandolensis. Lo que estudiamos es ejemplares selectos de un ensayo de progenies que se ha instalado a partir de otro proyecto en el año 96 y de ahí se han seleccionado los mejores ejemplares en función del diámetro y de la altura de su crecimiento. Y lo que se está evaluando es la calidad de la madera. La modalidad o la novedad es incorporar métodos no destructivos. El eucaliptus son 512 especies. Nosotros lo que conocemos hoy es Santiago, digamos, el eucaliptus camandolensis que es el que está en el parque. Pero esta gran variabilidad de especies también hace que nos dé una gran variedad de productos. Hasta hace poco tiempo, digamos, el eucaliptus en algunas partes era denostado porque tiene un problema con su madera que es que se mueve mucho. Por ejemplo, los carpinteros o quienes lo usaban decían que se mueve mucho, tiene problemas de grietas y de tensiones de crecimiento. Entonces lo que se hace es seleccionar aquella especie que se adapte a nuestro clima. Y dentro de esa especie, que también hay mucha variabilidad, lo que se hace es seleccionar los orígenes, procedencias y más aún individuos que sean los mejores. ¿En qué? En crecimiento, o sea que nos dé mayor volumen de madera. Y a su vez también en calidad de madera, que es lo que nosotros investigamos. Lo que nosotros pensamos para estos eucaliptus que tienen gran volumen de madera es, digamos, para uso sólido, o sea como para mueblería, pero también para postes en una primera instancia, digamos, porque su alto crecimiento hace que ante los 10, 12 años tenga, digamos, la posibilidad de hacer postes. Y los otros postes, digamos, de maderas nativas son de crecimiento mucho más lento. O sea, ahora se usa muchísimo el eucaliptus. Nosotros podemos ver en otro, en mueblería, digamos, que hay muebles muy buenos de eucaliptus. Muchísimas cosas se hacen en eucaliptus. Esta carpintería, que es la carpintería de Ambra, él se dedica a trabajar con eucaliptus, ¿no? Y está produciendo muebles, sillas y nosotros lo que hemos hecho es darle nuestro material, es decir, algunos árboles, para que él pueda hacer con él lo que sabe hacer y, digamos, va a hacer con nuestros ejemplares, con los ejemplares de la universidad. Lo interesante de eso es que él está acostumbrado a trabajar con eucaliptus, le gusta, produce, produce bien, entonces es un aliciente y, digamos, y es también para nosotros muy interesante poder intercambiar o llegar, digamos, de madera práctica con la investigación, ¿no es cierto? La novedad es la utilización de métodos no destructivos. En las secciones de los árboles seleccionados se piden características tales como densidad, uniformidad de los anillos de crecimiento, entre otras, y se evalúan la variabilidad de estas propiedades y su efecto combinado. Mi trabajo de tesis se basa en la predicción de las propiedades físicas de eucaliptus camaldulensis con espectroscopía e infrarrojo cercano. Un método de evaluación no destructiva ni invasivo, que me permite valorar en forma rápida y precisa las propiedades de un gran número de árboles sin la necesidad de destruirlos. Bueno, nosotros antes de abatir los árboles, con el equipo del INTAG, lo que hicimos fue evaluar otras propiedades en base a otros métodos no destructivos. Aquí se utilizaron pilodín y resistógrafo, que son instrumentos que estiman la densidad de la madera. Usamos también el extensómetro, que me permite estimar las tensiones de crecimiento que sufren los árboles, que como dijo la doctora, es uno de los defectos más importantes que posee este género, ¿no es cierto? Del ensayo hemos cortado 32 árboles, de los cuales se va a sacar el material para obtener las probetas para analizar las propiedades. A esas probetas, antes de analizar las propiedades, vamos a hacer la lectura con el infrarrojo, es decir, vamos a obtener los espectros de esas muestras. Una vez que tengo los valores de las propiedades y tengo los espectros, lo que hago es, mediante técnicas de estadística multivariada, correlacionar esos espectros con esos valores de las propiedades y me va a generar un modelo estadístico. Entonces, en base a eso, yo con muestras después, que no sé el valor de la propiedad, pero con esas muestras, solamente obteniendo el espectro de esas muestras, me va a permitir obtener los valores de la propiedad. El proyecto, o sea, nosotros tenemos vinculación con alguna gente del INTA, de Bellavista, a quien en realidad debemos agradecer siempre su disposición, sus ganas de enseñar. Ellos están a la punta en la tecnología y esos métodos no destructivos los pudimos hacer gracias a esos convenios, esa colaboración que tiene el INTA con nosotros. En el futuro, se espera que en Santiago del Estero, la madera del eucaliptus camaldulensis, sea una alternativa comercial en la demanda de madera, permitiendo el descanso del recurso de nuestro bosque nativo. Es promisoria para Santiago. Si uno piensa que nuestros árboles crecen bastante poco comparados con esta especie, podemos decir que puede suplir, digamos, y nosotros hacer extracciones más completas o más rápidas. Son alternativas para esa demanda de madera que hay y suplir de alguna manera la falta de oferta que hay desde el bosque nativo. ¡Suscríbete al canal!